Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arely Sena Martínez y ella es mi hija Megan y en el día de hoy tenemos un mensaje especial para ti. Hola, me llamo Megan y me gradué de Dream Project en el 2022 de grado tercero. Después de esto, gracias a Dream Project me gané una beca a Isla Academy. Me encantó cuando recibí la noticia que me gané esa beca, me sentí muy afortunada y muy emocionada, ya que así estaría un paso más adelante de poder conseguir mi sueño de ser una gran arquitecta. En Isla Academy es una muy buena escuela, tanto como su personal como sus personas. Como madre me siento muy agradecida con Isla Academy por haberle dado la oportunidad a mi hija Megan, ya que su primer año escolar pudo de una manera rápida, sencilla, aprender inglés y sobre todo sentirse acogida con sus compañeros. Por lo tanto, también quiero darle gracias a Dream Project porque como docente de lenguas extranjeras, por medio de ellos pude también lograr desarrollarme en un taller especialmente para profesores de lenguas extranjeras. Gracias Isla por creer en nosotras. Con su gran ayuda vamos a seguir fortaleciendo el desarrollo educativo de Megan, pero de igual manera esta ayuda va a seguir impactando no solamente a nuestra familia, sino también a nuestra comunidad. Muchas gracias.